El FMI pronostica que la economía nicaragüense caerá un menos 6% en 2020 debido a la emergencia por la COVID-19. En sus más de 75 años de historia, el FMI no había lanzado unas proyecciones semejantes. La economía mundial caerá un menos 3% y en Nicaragua el cálculo del desplome será el doble, ubicándose como el más afectado de la región centroamericana. El diario digital confidencial compara que la previsión del FMI es peor que la del Banco Mundial, que pronostica un decrecimiento del menos 4.3% para Nicaragua en 2020. La pandemia del coronavirus aumentará en las próximas semanas, advierte la Organización Panamericana de la Salud. El COVID-19 aún no ha llegado en plena fuerza en la región, sobre todo en América Latina, y el Caribe. Y esperamos que este se intensifique en las próximas semanas. Necesitamos una acción inmediata para abordar tanto las necesidades a corto como a largo plazo. Mientras tanto, el gobierno de Nicaragua continúa ignorando los llamados al distanciamiento social para evitar la propagación del virus e insiste en desplegar a miles de brigadistas de salud por todo el país por tercera ocasión. Entre los tres ciclos, ya al día de hoy llevamos 2.616.000 visitas, familias visitadas. Hasta este martes 14 de abril, Nicaragua registra nueve casos confirmados y diez casos sospechosos en cuarentena hospitalaria, aunque el gobierno reduce la cifra a tres casos, con un manejo antojadizo de las cifras. La mayoría de países se enfrentan una pandemia sin precedentes con fuertes medidas de distanciamiento social y con sus gobernantes al frente. En contraste, en Nicaragua, el presidente Daniel Ortega lleva ya más de un mes desaparecido y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo realiza llamadas telefónicas para hablar escuetamente de la emergencia sanitaria y dedicando más atención a otros temas como la llegada de la temporada de lluvias o el anuncio de proyectos gubernamentales recién terminados. Cuba anunció este martes su quinto caso detectado de COVID-19, cuyo paciente tiene nexos con Nicaragua. El Ministerio de Salud Pública de Cuba ha reportado tres pacientes con coronavirus que habían visitado Nicaragua y dos que han tenido contacto con viajeros procedentes de nuestro país. 22 fueron contactos de casos confirmados. Uno fue contacto de un viajero y se investiga la fuente de infección de 17. Se trata de una cubana de 47 años de la provincia de La Habana que tuvo contacto con un viajero procedente de Nicaragua. El gobierno de Nicaragua sigue sin pronunciarse al respecto e insiste en que no existe transmisión comunitaria en el país. Líderes de la comunidad indígena de Huasaquín en el Caribe Norte pidieron al gobierno que capture a los responsables de los asesinatos de tres mayagnas ocurridos a finales de marzo pasado por conflictos de invasión de tierras. Ya es demasiado. Las violaciones a los derechos humanos en la comunidad. Lo que nosotros pedimos ante las autoridades nacionales, ante las autoridades regionales, nacionales, hombre, que tengan conciencia, que se haga justicia. Al menos 20 indígenas han muerto en ataques de colonos desde 2015, según datos del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL, que advierte que dichas poblaciones corren el riesgo del exterminio por la constante invasión de sus territorios. En una especie de intercambio este lunes, el gobierno de Nicaragua anunció su solicitud de que Taiwán sea reconocida como país con pleno derecho ante la Organización Mundial de la Salud, poco después de que anunciara que recibió una donación de equipos médicos del gobierno taiwanés. Nicaragua es uno de los 17 aliados diplomáticos de Taiwán. A su vez, Taiwán se ha convertido en uno de los pocos aliados del régimen Ortega Murillo, desde las protestas masivas contra el presidente Daniel Ortega en abril de 2018. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, les invitamos a disfrutar de una compilación de las mejores sátiras de la última mirada news. Juan Carlos Sampié ha seleccionado lo mejor de los más recientes episodios de nuestro segmento.